muy buenas amigos qué tal una vez más por aquí bueno se acuerdan de la placa que cambiamos el bueno no cambiamos quitamos el chip justo y lo volvemos a soldar aquí la tenemos vamos a conectar a la máquina y vamos a echar una partidita vamos a mostrar aquí a ver si podemos mostrar bueno creo que tengo un vídeo de esta máquina que la tengo a la venta y ahora hemos desconectado el pandora y lo que vamos a hacer un poquito aquí estoy moviendo todo bien cuando la vamos a hacer es conectar una placa llama de la época ahora vamos a meter aquí arriba por comodidad vamos a estar ahora sujetando la con las patas y todos esos misterios bueno vamos a ver un poquito el trípode vamos a encender la máquina vamos a encenderla la imagen y lo que vamos a hacer a meter un crédito bien vamos a intentar dejar un buen plano tengo las luces ahí a lo mejor si apago la luz si creo que creo que tenemos mejor plano verdad bueno vamos a meter un crédito y aprobar suerte con un crédito solo y tengo 3 vidas aviso que no soy experto jugando a este juego pronto no creo que eso no se podía ¡Suscríbete al canal! Bueno, este video se lo dedico también a Ruben, que la placa es de él. Es el dueño de la placa. Seguramente este lo va a ver. Si no lo vio, le pasaré el link para que lo vean. Y que vea su placa en funcionamiento. ¡Guay! Aquí como me lo mato. ¡Ah! Me he quitado la armadura. Está todo uno ahí. Un pajarraco. La armadura, la armadura. ¿Qué hice? Salté mal. Otra vez todo de nuevo. No te puedo creer. Esto es lo que lo hace difícil al juego. Se tira para atrás. Aunque no se ve algo allá adelante. Seguramente esto sea una magia negra. ¡Vamos! 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 También en este video demuestro, o sea, muestro como en una máquina de estas que preparo se puede perfectamente poner una placa estándar y incubarla. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Aquí viene el viento. No me acuerdo. Sinceramente no sé qué se hace en este juego. Eso no se hacía. Vamos a agarrar la espada a ver si le ve algo. Madre mía. No sé nada, nada de esto. ¿Qué hay acá? A ver si hay algo para... como la gente. ¡Fuera! 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 ¡Madre mía! ¡Qué difícil que es este juego! ¡Cuando dije que era difícil, no bromeado eh! ¡No! ¡No puede ser! No puedo, con este juego no puedo, no puedo. Bueno, mirá, me quedo para acá. Por lo menos no llueve. Está ahí. Todo lo que eres. El maldito pato. Bueno, este pato salta, está bueno. Salta ahí abajito. Mirá, la pasé. No puedo creer. No puedo creer. Creo que nunca había llegado aquí. Era exagerado, ¿no? Muere, 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 muere. ¡Oh, Dios! Necesito una armadura. Y acá no sé qué hay que hacer, ¿eh? Si hay algo que... Si hay trampa... Un raso ese me mata. ¿Qué hago acá? ¡Uy! No sé qué hacer. No sé qué hacer. Con la espada esa, vamos a hacerle un continúe, porque está que estamos en un video y fue cortito. Vamos a notar, ¿no? Vamos a notar, Victor Fernández González. Y no me dejó continuar, creo, ¿eh? Cosí... Cosí... Sí, continúe. Uy, empieza desde acá, todavía. Qué bueno. Bueno, por lo menos ya me conozco un poquito más del truquito acá. No me lo ha matado. Dos plantas, malditas. Sabía, ya sabía que me iba a matar. Es difícil este juego. No, no, no hay caso, ¿eh? Esto es lo que te mata, este juego y que lo hace tan difícil. El hecho de que te tire tan para atrás. Ya es imposible. Es imposible. Vámonos, vámonos, planta. Vámonos. Bueno, por lo menos me avivé ahí. Vámonos, no salga. Ya está. Ya está salga igual. Acá está a toda hora, así que da igual que la mates. Ay, pensé que me iba a matar. Yo no quiero espada, yo no quiero espada. Saltá. Se vuelve a reírme, vive. De mi video, son malos. No, no, no. No es este juego. Hay que gastarle mucha plata, mucho dinero a este juego. Para decir que sos bueno. Aparte la música de este juego, creo que es la que más te atrae. Como diciendo, soy mejor que vos. Tecnotizo. Vamos, vamos. Ay, venía otro arriba. No te puedo creer. Y acá. El cerdito ese. No te puedo creer. Vamos a encender la luz. Vale. Vale. Los defraude. No duré ni 10 minutos con una moneda. Ni 10 minutos. bueno acá está señores la verdad que es un juego muy bonito muy difícil yo se lo recomiendo para personas que se enfaden enseguida perder muy rápido pero bueno, vale la pena jugar y está bueno porque el pasarlo todo debe ser un desafío muchas gracias, a ver si hacemos algún game play más no tan difícil hasta luego